Sí, sí, señor. Sí, claro, como debe ser. Señor Jorge, qué gusto verlo. Pues siempre apoyando, ayudando y siempre viéndolo fuerte, señor, a pesar de poco. Sí, esto que acaba de pasar hoy es bien importante, porque uno a veces no se pone a pensar las carencias que tenemos en este país, el abandono en el que está tanta gente, y como dice Víctor, la gente discapacitada son los pobres de los pobres. Entonces, ayudarlos con estos centros que están abriendo me parece muy bonito, una labor muy bonita. Por eso, desde luego que vine corriendo cuando me invitaron, no sabía que iba a donar, pero ya doné, y lo dono con mucho gusto. ¿Por qué? Porque ese es un dinero bien empleado, bien empleado, bien empleado. Y toda la gente que tiene un poquito y que le sobra un poquito debería darlo, y a los que le sobran mucho, acabamos de ver ahorita un ejemplo muy grande de industriales y negociantes y gente importante, y gente muy humilde que también dio. O sea, gente de organizaciones que no tienen dinero y que sacaron de su dinerito para dar. Entonces, eso es lo que es muy bonito. Señor, quisiera preguntarle con tu respeto, justamente, usted siendo un hombre tan trabajador, tan productivo, en algún momento, si pensó, dijo, en algún momento voy a depender, por ejemplo, de su oxígeno, señor, pasó por la cabeza. En primer lugar, ¿quién pensó que nos iban a vender agua embotellada? Nadie. ¿Quién iba a pensar que el oxígeno le iba a hacer falta a alguien, y en especial a mí? O sea, yo me ufanaba, fíjate, de ser un agente, el estilo mío de trabajo, casi no respiraba yo. Hablaba yo muy seguido, y podía yo hablar un minuto entero sin respirar. Incluso se quejaban todos nuestros compañeros conductores y periodistas, decían, es que nada más le digo, buenas noches, y se arranca a hablar y no hay quien lo pare. Entonces, yo tenía mucho aire. ¿Quién iba a pensar? Bueno, era de suponer, alguien que fumó, como yo fumé, que le pasara este problema pulmonar, el tener el infamoso enfisema pulmonar, que ahora le llaman EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esto, pues es una degeneración, poco a poco se va acabando, se va acabando el pulmón, y cada día necesito un poquito más de oxígeno, pero no me lo imaginé, podrás comprenderlo. ¿Cómo cuántos cigarros se fumaba, señor, al día? Pues yo prendía, yo creo que compraba como dos o tres cajetillas diarias. No me acuerdo cuántos me fumaba, porque cuando escribes, por ejemplo, prendes un cigarro, lo prendes, te pones a escribir y dices, ¡ay, ya se me acabó! Pero estás oliendo todo ese tiempo el humo. Y en los estudios, bueno, pues fumabas y salías corriendo a fumar cuando el corte, y regresabas a fumar, a no fumar en el foro, y a escondidas fumabas, y bueno, en el pecado llevé la penitencia. Oiga, señor, ¿y cómo maneja usted, por ejemplo? Pues con las dos manos. La otra mano no la puedes llevar en la pierna de nadie. ¿Tienes que agarrar el volante? No, no la vía, señor. Pero, por ejemplo, me imagino… Sí, pero hay quien otra vez agarra palanca, si yo no. ¡Ah! Hay quien va agarrando el volante y la palanca. ¿Cómo son mal pensados ustedes? Señor, ¿cómo maneja, tal vez ha vivido episodios de ansiedad, a la vez tal vez no poder respirar, o no poder, ¿cómo maneja ese tema? No, 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 déjame, ya que lo preguntaste, lo estoy pensando. Nunca sentí eso. Ah, qué bueno. Yo tengo un problema, yo no me doy cuenta de que no estoy respirando. Entonces los doctores de lo que se preocupan es que tú no te das cuenta cuando de repente dejas de respirar o se te acabó el oxígeno y tú sigues platicando y caminando como si nada y entonces se empieza a bajar la oxigenación. Entonces yo esto lo traigo todo el tiempo para darme cuenta, decir, ah, caray, porque no me mareo, no me duele la cabeza, entonces no hay un síntoma que me diga, hey, respira, abusado. ¿Usted espera cuando se desvanece? Nunca me desvanece. No, pero tengo una ventaja, este aparatito, cuando no respiras te avisa, te avisa, me dice, hey, no estás respirando. Señor, y lo vemos, pues desde luego, jubiloso, bien fuerte, pero en redes sociales. Imagínate, ¿cómo no darle gracias a la vida de que hace 11 o 12 años me pasó el primer cáncer de pulmón, que me hayan quitado un pedazo de pulmón? ¿Cómo no darle gracias a la vida de estar aquí con ustedes platicando, de estar disfrutando de mis nietos, de mis hijos, de seguir produciendo? Hoy te estamos haciendo la tercera temporada de Tú Crees. En dos meses empezamos la onceava temporada de Una Familia de Diez. No para el trabajar. Seguimos trabajando. ¿Y cómo reacciona cuando los titulares se apoderan de falleció? ¡Qué asustado! Inclusive usted se manifestó diciendo que ya no le mandaran flores. A mí ya me da risa, pero a los que no les da risa es a mi familia y a mis amigos, porque se asustan, son notas que asustan. Y luego, el fenómeno de esto es que nadie sabe de dónde salió. Sí, de dónde salió. O sea, porque yo digo, oye, ¿quién te dijo de dónde? O sea, me hablan. Oye, ¿que ya te moriste? No, todavía no me he muerto. Le digo, ¿y qué pasó? Dije, pues no sé, ¿quién lo soltó? Nadie lo sabe. Entonces, o sea, de repente, Reinaldo López, por ejemplo, dice, yo lo publiqué porque lo vi y lo creí. Dice, perdóname. Dice, no, no te preocupes. Me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos. ¿Y si le han mandado flores, señor? Me han mandado flores, pero para pedirme otras cosas. ¡Ah! Perdón, perdón. Sí, perdón. Claro, no, no, perdón. Sí, no, sí, pero... Ahora, flores blancas no me manden. O sea, cuando suceda, mira, yo creo que los velorios, los famosos velorios, la flor blanca es para la familia, ¿no? Es decirle, estamos con ustedes, lamentamos lo que les pasó. Yo muchas veces no puedo estar, pero trato de mandar por lo menos un ramito de flores a mis compañeros que se van porque es un gesto de solidaridad con la familia de mis amigos, ¿no? Señora, hace rato Luis Solena nos decía que precisamente algo que tenemos seguro todos es la transición. ¿Usted ya ha dejado estipulado, que les han despedido, ya tiene su testamento? Mira, yo ya estipulé que cuando me muera quiero cerrar los ojos. Ok. O sea, que no me dejen con los ojitos sabidos, que va a ser horrible cuando se asoben en la caja y se peguen un susto espantoso. ¿Qué sucede? No, yo no tengo planeado nada de eso. Lo que sí tengo planeado es que tengo firmada mi voluntad anticipada de que en caso de que suceda algún evento dramático, tan dramático que ya los médicos consideren que ya no hay manera de regresar bien, que vas a regresar sin conciencia, entonces que ya no me hagan nada. Esa es la voluntad anticipada, ¿no? Mi hijo Pedro tiene una carta firmada antenotario. Todos mis hijos y toda mi familia sabe que eso puede pasar en el momento en que pueda pasar. Ahora, mientras haya esperanza, que me hagan lo que sea. Claro. Sí, sí, para arriba, ¿no? ¿Cómo ve el tema del trasplante, señor? ¿Va avanzando? Está otra vez en proceso. Un proceso. Hubo un proceso ya, ya sí, tuve un proceso de trasplante, pero descubrieron que estaba yo anémico. Tenía yo una anemia muy fuerte. Y entonces descubrieron que esa anemia se debía a que por haberme dado quimioterapia, provocó una cosa que se llama síndrome de mielodisplasia. Investíguelo por ahí. Esto es una degeneración y una mutación de células. Que eso estaba alojado en la médula espinal. Y eso provocaba que en un momento determinado no me pudieran hacer el trasplante porque me pudiera dar una anemia perniciosa que sí sería fatal. Ahora ya me curaron, ya estoy perfecto. Tengo unas transfusiones de hierro, entonces estoy ya muy fuerte. Me acaban de hacer mis exámenes. Y otra vez empieza otra vez el proceso. A ver si se puede, pero hay que esperar. Los médicos son los que deciden. Otro que también estaría esperando un trasplante es Daniel Bisonio. No sé qué sabe de este proceso. Y que Dios quiera que... ¿Qué palabras tendría para él? Que tenga y la ventaja de Daniel es que aquí en México sí se hace el trasplante que él necesita. La desventaja que yo tengo es que en México se está iniciando apenas lo de los trasplantes de pulmón. Entonces no hay tanta facilidad. Pero yo en el caso de Daniel estoy seguro que va a salir adelante. Estoy segurísimo porque hay muchos especialistas, hay mucha donación. Falta mucha, ojo. Yo creo que lo que sí debemos hacer todos hincapié, ustedes, yo y todo el que pueda, es decir a la gente, donen. Así como donamos ahorita dinero, hay que donar también nuestros órganos. Cuando ya no sirvan nuestros órganos para nada, ya no podamos respirar. Esa es la verdad. Una muerte cerebral, un accidente en el cual, y tus órganos sirven, tú puedes salvar a ocho personas. Ocho. Con tus ojos, con tu riñón, con tu hígado, con tus pulmones, pues tu piel. O sea, todo sirve. Entonces, ¿por qué no? Lo que hay que convencer es a la familia. Porque donde los familiares digan que no, se fregó todo. ¿Y todos sus familiares están de acuerdo? Claro, no, claro, 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 sí. Yo creo que hay algunos tabúes, o sea, acerca de qué va a pasar si entierro a mi papá sin un riñón. No va a pasar nada. O sea, ya está muerto, ¿no? Pero hay gente que por religión tampoco no quiere. O piensan que no debe de ser. Que no va a llegar completito. Allá arriba, ¿qué? No pasa nada. ¿En determinado caso le gustaría conocer a la familia de sus donantes? Hay que agradecerle a Dios que hay gente buena que acepta todo esto y que no es necesario conocer al donante. Si se conoce, qué bueno. Y si ellos quieren que se sepa, también qué bueno. Pero lo que hay que hacer es agradecer a que vivimos en este siglo. Estamos en el siglo XXI. La ciencia ha adelantado de una manera brutal, muchachos. De verdad, atiéndanse. Y mi único consejo es cualquier cosa que les duela, corran al doctor. No se esperen. No hay manera. ¿Por qué te vas a esperar si tienes un dolor extraño que nunca has tenido? Ve al doctor. Y el doctor te va a decir qué tienes. Y si te extraña la contestación, ve a ver otro. Y ya si tres te dicen lo mismo. Sí, ya. Ya, ya. Y ahí sí ya no hay manera, ¿no? Oye, señor, le voy a preguntar una tontería. ¿Qué va a pasar, bueno, en algún momento que ya usted ya no esté? ¿Corre el riesgo de que le aparezca un hijo no reconocido? Porque su genética está bien bonita. Sus hijos están bien guapos. Espero que no. Y no haya habido ahí alguna chica abusadilla que... No, 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 no. Miren, todo ese tipo de cosas, hubo una época en la que sucedió, no a mí, a muchísima gente, porque no estaban tan adelantados los famosos exámenes de ADN. Sí, es cierto. Ya no se puede. ¿Cómo le haces? O sea, esto es como el bar en el fútbol. ¿Para qué finges que te dieron una patada que no te dieron? Si te la van a... Va a venir una cámara en cámara lenta y van a ver que es mentira. Te van a cachar que eres un mentiroso. ¿Qué señora o qué muchacha? Puede, alguna se puede equivocar, pero en realidad sería de muy mala fe, ¿verdad? Decir, este hijo es de fulano y échale a perder la vida a un señor que no tiene nada que ver. Y la duda en la esposa y en los hijos, y ahora el ADN, y dije, venga, y hacer changuise, no voy a hacer la de mala. ¿Qué le diría Luis Enrique Guzmán, que justamente está atravesando este escándalo acá? No, le diría nada, que no sé, yo no sé nada de esas cosas. Pero que le eche ganas que no se apachurre. Ya si ella apachurró, esa es su bronca. No sé, no sé qué pasó y todo va a tener... Mira, yo les acabo de decir que cuando... Si te haces un análisis y te dicen que estás enferma del pelo, pues hazte otro. Corróbóralo. Si te parece que tu pelo está bien. Ya, si sigues dudando y tú quieres apuesta a tener tu pelo colorado, entonces, bueno, pues entonces investiga para que sea colorado tu pelo. Y entonces ya sí es colorado mi pelo. Pero no tiene nada de malo investigar dos o tres veces que suceda lo que tiene que suceder. Oiga, pero usted ha sido como un hombre muy... Señor, muchísimas gracias. Gracias.